Pedro Sarmiento de Gamboa nació en Alcalá de Henares alrededor de 1530 y probablemente murió en 1592, hijo de Bartolomé Sarmiento y María de Gamboa. Dedicó sus primeros años al estudio de matemáticas, astronomía y latín. En 1550 inició su servicio al rey y en 1555 estaba en el Perú, donde se dedicó a la navegación. En 1564 y 1575 fue acusado y detenido y procesado por la Inquisición, que lo responsabilizó, por ejemplo, de afirmar que cuando en la ciudad de Lima eran las 12 del día, en España eran ya de noche, proposición que fue considerada una herejía. La inesperada visita de Francis Drake a las costas del Pacífico Americano demostró la necesidad de controlar el acceso al estrecho magallanes. Si siquiera mantener ese océano como un mare nostrum español, pero en ese momento lo más urgente era detener al corsario inglés. En Lima se decidió preparar algunas naves que partieran en su busca y la dirección de esta empresa se le encargó a Sarmiento de Gamboa, sin embargo, el corsario ya había recorrido mucho camino y no se le pudo ubicar. A Sarmiento se le envió a practicar un reconocimiento del estrecho buscando posibles asentamientos extranjeros y los puntos más apropiados para construir fuertes que controlaran el paso. Además, debía levantar una carta geográfica a los lugares que recorrieran. Las dos naves preparadas para el viaje del estrecho, una al mando de Sarmiento y otra al cargo de Juan de Villalobos, al paro del Callao del 11 de octubre de 1579. A fines de enero de siguiente, debido a una tempestad, tuvieron que separarse y Villalobos partió hacia Valdivia. La nave comandada por Sarmiento Nuestra Señora de la Esperanza alcanzó la boca occidental del estrecho y en febrero llegó a lo que hoy día sería la península de Brunswick, donde desembarcó y se celebró la primera misa en esa región. El 12 de febrero de 1580 tomó posesión del lugar y enfiló la proa hacia España. En España, Sarmiento se entrevistó con el rey que presentó un proyecto de colonización del estrecho de Magallanes, el cual fue aprobado por el soberano enviándose 18 naves y 2.000 colonos. En septiembre de 1581, la expedición comandada por Sarmiento de Gamboa salió de Sanlúcar de Barrameda y el trayecto no fue fácil, pues los viajeros debieron enfrentar todo tipo de dificultades, tormentas, pérdida de naves, extenso periodo de calmas, ausencias de vientos, ataques de ingleses, fiebres tropicales que fueron contraídas por sus tripulantes durante los siete meses que debieron permanecer en Brasil. A inicio de 1584 se llevó a cabo un nuevo intento que terminó de fundación del poblado Nombre de Jesús en la desembolcadura oriental del estrecho y en marzo se estableció también la ciudad Rey Don Felipe. Ya en invierno, Sarmiento viajó a Rumboa en Nombre de Jesús, pero una tormenta lo arrojó al Atlántico y partió a Río de Janeiro. Desde entonces intentaría enviar repetidas ocasiones socorro para las fundaciones y finalmente viajó rumbo a España en ese trayecto fue capturada por naves inglesas. Los amplios conocimientos de Sarmiento causaron buena impresión entre sus captores. En Inglaterra pudo entrevistarse con la reina Isabel I, con la que igual habría conversado en perfecto latín, según se cuenta. Ella la trató con deferencia, lo liberó y se facilitó el retorno a España. Sin embargo, la mala suerte parecía un sino inevitable para Sarmiento. En su paso por Francia, camino a España fue capturado por los hugonotes, protestantes calvinistas que se encontraban en guerra con los católicos. Cuando llegaron a la frontera, los captores solicitaron un rescate al Rey de España, el que primero se negó por lo alto del monto, pero una rebaja de lo pedido terminó liberando al prisionero. Pero por más que Pedro Sarmiento trató de enviar auxilio a los colonizadores, todo resultó imposible. La suerte corrida por los habitantes del Rey Don Felipe en Nombre de Jesús solo se conoce por las gracias del testimonio de Tomé Hernández, quien fue rescatado por el corsario inglés Thomas Cavendish. En enero de 1587. Según el sobreviviente, las provisiones se agotaron a mediados de 1584 y durante dos años pudieron mantenerse gracias a la recolección de mariscos. En 1585 quedaban solo 50 pobladores en Nombre de Jesús y a la llegada de Cavendish, 18. En la colonia Rey Don Felipe, el corsario inglés no encontró más que cadáveres. Sarmiento de Gamboa se deduce que murió en 1592 producto de los malos tratos que recibió en su periodo de cautivo por los hugonotes. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.